...como viceministerio de coca y de salud integral. Felicidades. De tomar una posición de este viceministerio de coca que es muy importante para la familia cocalera. Y desde aquí saludo a todos los productores de la hoja de coca de toda la familia cocalera de los yungas del trópico de Cochabamba. Hermanos, nuestro trabajo, nuestro ámbito siempre va a ser concertación con las organizaciones sociales y también luchar para un buen vivir ese de San Jacaña para la familia cocalera. Hermanos ministros, desde acá siempre vamos a pedir su colaboración y apoyo a las necesidades que tenemos en los yungas de La Paz en tema del proyecto. O sea que tropiezamos con el precio de la hoja de coca. Vamos a concertar queridos hermanos y hermanas y también la reunión con los ejecutivos y con los dirigentes va a ser muy importante incluso para descongestionar en las oficinas todas las trámites, queridos hermanos y hermanas. Señores, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre el cada vez más interesante desplazamiento de Evo Morales del poder. Porque a medida que pasan los días, el gobierno actual, el gobierno de Arce por supuesto, va moviendo las fichas en el tablero de ajedrez en Bolivia. Y hace casi una semana Ernesto Mamani ha sido posesionado como el viceministro de coca. Es decir, que cada vez menos evistas condensan el poder que a Evo Morales le gusta pretender que tiene y que solo se debe brindarle a él dicho poder. Y para más interesante situación, para generar más sustancia a la coyuntura política, el señor Eduardo del Castillo le lanza una pregunta a Evo Morales que tiene que ver con la droga. Es decir, a Evo Morales se lo relaciona cada vez más con el mal manejo del trópico. Y le dicen que ha secuestrado el trópico cochabambino. Y yo digo, uff, cada vez el gobierno de Arce se anima a lanzar acusaciones más fuertes en contra de Evo Morales. Y todos los bolivianos deberían estar contentos porque finalmente un gobierno, no un gobierno de derechas, no un gobierno neoliberal capitalista, le dice a Evo Morales lo que realmente es, un abusivo, un violador de la ley y alguien que favorece a los narcos. A propósito de la hoja de coca, el ministro de Gobierno ha salido en defensa hoy de Jaime Mamani y ha pedido que se le pregunte a Evo Morales cuándo comenzó el conflicto, los problemas, las diferencias con su viceministro. Del Castillo ha ido mucho más allá y ha pedido que se le pregunte a Evo Morales qué son los catos blancos y qué son los catos rojos, insistiendo en que Morales debe permitir el ingreso de la FEL-CN a la zona de Villa Tunari. Yo creo que el señor Evo Morales ya no sabe cómo llamar la atención del pueblo boliviano. Él debería pedir a aquellas personas que están produciendo hoja de coca excedentaria en esta zona del país que empiecen y nos permitan erradicar en esta zona del país. Pregúntenle al señor Evo Morales el día domingo cuando tengan la oportunidad qué son los catos blancos, qué son los catos rojos. Pregúntenle a Evo Morales y si tiene la hidalguía de responder. ¿Por qué está generando una movilización, una vigilia, entre comillas, afuera de Udestro en el departamento de Cochabamba? ¿Por qué no quiere que se cambien a estos funcionarios que le pidió al viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas que lleve al trópico de Cochabamba al director general de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico? El viceministro se negó. El viceministro dijo, nada tiene que hacer el director general de la FEL-N dialogando con un expresidente. El director general de la FEL-N tiene carta blanca, carta libre, para ingresar a cualquier parte del territorio nacional. Ya no hay una unidad de élite que diga, yo me hago cargo del chapar. En vez de difamar al viceministro, que empiece a responder a Evo Morales, ¿por qué ataca a esta gente? ¿O acaso no quiere que ingrese la FEL-N como en gestiones anteriores a la zona del trópico de Cochabamba? O específicamente al municipio de Viatunari. En otras federaciones no tenemos tantos problemas de laboratorios de cristalización de clorohidrato de cocaína. El gran problema lo tenemos no en las seis federaciones, no en todos los municipios del trópico de Cochabamba. El único problema que tenemos es en el municipio de Viatunari, donde están estas fábricas, donde están estos laboratorios y donde el líder de estas seis federaciones o el líder de esta única federación denominada Trópico es el señor Evo Morales. Mientras el ministro de Gobierno asegura de que no es en todo el trópico Cochabambino, donde tienen problemas para la entrada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, el dirigente de Chimoré, Nelson Vilca, está ratificando esto, asegurando de que solo en Viatunari no se pueden acercar las autoridades o más bien los efectivos miembros de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Nelson Vilca ha hecho una serie de declaraciones indicando que quienes no son afines al expresidente Evo Morales viven una dictadura en Viatunari, pero ahora también asegura que él y todos aquellos que piensan diferente a Evo Morales están pidiendo que la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico ingrese a Viatunari, ya que Evo Morales solo busca a su criterio atemorizar a las diferentes autoridades, haciéndoles creer de que ese territorio no pueden ingresar. Bueno, a ver, vamos a ver, señor ministro, obviamente usted está guardando las apariencias, ¿no? ¿Cómo puede decir que no son las seis federaciones las que protegen al narcotráfico? Cuando es tan obvio, tan evidente, que en efecto las seis federaciones han hecho todo para proteger su tierra que está plagada de estos laboratorios clandestinos que generan obviamente la harinita del chapar, la harinita blanca, es tan obvio. Pero convengamos algo, ¿no? Que por lo menos se atrevió, tuvo el valor, el valor momentáneo, claro, de decirle a Evo Morales que mira qué curioso que justamente donde tú te sientes seguro es donde se encuentran tantas cantidades de laboratorios clandestinos. Está perfecto, lo apoyo. Sin embargo, que diga que no son las seis federaciones, obviamente quiere quedar bien. Como todo zurdo, quiere quedar bien con esas bases, ¿no? Que se vuelquen para su lado, que se cambien de bando. Eso es lo que están buscando. Arrestaremos a Evo Morales, lo vamos a acusar de todo lo que está pasando en Villatonari, y a ustedes no los vamos a tocar porque nos parecen importantes si puede sernos útil su fuerza de aquí a unos cuantos meses, cuando sea época electoral. Ese es el mensaje de fondo que yo entiendo. Lamentablemente las amenazas que ha venido, ha vertido el compañero Evo allá en el trópico, creo que es una evidencia también de que en el campo, para poder realizar el trabajo de la lucha en contra del narcotráfico, obviamente ellos mismos se están coartando, están amenazando, están asustando al hermano viceministro para que no pueda ingresar a esos lugares donde evidentemente debe haber, ¿no? Por algo ellos están intentando amenazar para que no ingresen, para amedrentar y generar miedo y que no puedan hacer un trabajo real, ¿no? Profundo para hacer la lucha en contra del narcotráfico allá en Villatonari. A lo que hemos visto es Villatonari, el municipio del compañero Evo donde radica él, ¿no? Es a esa región o a ese municipio al que se ha referido dentro del trópico. Tenemos en el trópico cinco municipios, nosotros somos de Chimoré, del municipio de Chimoré, ¿no? A Villatonari obviamente no tenemos por qué ir, sin embargo, la lucha contra el narcotráfico a la cabeza del viceministerio tiene que ingresar y esa tarea obviamente también todos nosotros como ciudadanos estamos también en contra de lo que es la lucha contra el narcotráfico. Contundentemente nosotros como dirigentes y jóvenes del trópico de Cochabamba respaldamos, apoyamos y le instamos al hermano Jaime, al viceministro, que pueda hacer ese trabajo profundo de hacer la lucha en contra del narcotráfico. De La Paz a Santa Cruz, donde tres exfuncionarios de la administración del gobernador electo Luis Fernando Camacho se han presentado a declarar este jueves en la Fiscalía Anticorrupción. Uno de ellos, quien fuera o quien es a uno de sus más cercanos colaboradores, Efraín Suárez, en la oportunidad... Bueno, ese es un tema totalmente aparte del que estábamos mencionando, señores. Bien, Evo Morales, corta o cuarta, como dice el título de pie de página, la lucha en contra del narcotráfico es totalmente cierto, pero no solamente Evo Morales. Quienes han apoyado, mira esto que interesante lo que les voy a decir, quienes han apoyado de manera reiterada, constante y tan vementemente, ¿no? Con tanta fuerza a Evo Morales, precisamente, al lograr que Villatunari sea el centro vacacional de los narcos. ¿Quién lo ha hecho? ¿Lo ha hecho Camacho? ¿Lo ha hecho Áñez? ¿Lo ha hecho Murillo? ¿Arturo Murillo? ¿Quién lo ha hecho? ¿Los neoliberales? Las seis federaciones del trópico, señores. Esas seis federaciones son cómplices y, por supuesto, promotores de todo lo que está pasando en Villatunari. No es que no sea culpa de ellos, son totalmente cómplices. Están trabajando en conjunto con Evo Morales. Ahora les están ofreciendo cambiarse de bando. Pero ellos, obviamente, tienen responsabilidad. En fin, Evo Morales cada vez más orillado a la responsabilidad que debería haber tenido desde un inicio, antes de ser presidente. Pero bueno, la suerte le sonrió al payaso más grande de Bolivia. Desafortunadamente. Señores, déjenme su opinión, por favor. Muchas gracias a los miembros del canal que aparecen en pantalla. Y Evo Morales, cada vez más manchado de harinita blanca del Chapare. Señores, nos vemos en otro video.